Después de 9 años de ausencia, Nintendo y Shigeru Miyamoto traen de nuevo Pikmin. La tercera entrega de esta saga que no veíamos desde el pasado Gamecube, donde los pequeños Pikmin ayudan al Capitán Olimar en sus aventuras para reconstruir su nave y encontrar tesoros. Pikmin 3 es un juego de estrategia en tiempo real, donde los protagonistas son 3 alienígenas que tienen algún problema. Su planeta está en crisis y se están quedando sin comida. La misión de Alf, Charlie y Brittany es encontrar semillas. Con la ayuda de los Pikmin podrás obtener frutas para salvar al planeta Copai. Esta versión del juego para Wii U no ha cambiado mucho de sus antecesores, y te aseguramos que te enamorarás de estos pequeños seres. Que te llevarán a través del mapa buscando objetos, frutas y demás ítems que irán incrementando tus habilidades. Pero como todo juego de estrategia, tendrás que organizar bien tu tiempo para realizar la mayor cantidad de actividades en un día, ya que cuidado, tus provisiones se terminan. Como en los juegos anteriores, tenemos diferentes clases de Pikmin, los Pikmin rojos, amarillos y azules, y dos clases más. Pikmin roca, con los que podrás destruir cristales y demás, y Pikmin alados, que pueden cargar cosas mientras vuelan, ayudándote en varias fases de tu aventura. A diferencia de juegos anteriores, en esta ocasión, el Wii U Gamepad será de gran ayuda, facilitando la comunicación entre personajes y la realización de tareas divididas. Además, podrás ver el mapa en la pantalla Touch. Pero si prefieres, puedes utilizar también el Wii U Pro Controller, y para mejor puntería, el control de Wii. ¿Qué esperas? Esta es una de las joyas que el Wii U tiene para ti, con gráficas muy buenas, texturas muy detalladas y realmente bello. Además, de un gameplay excelente que te dará horas de diversión, ya sea en el modo historia o en el muy bien logrado multiplayer, el cual consiste en reunir diferentes objetos o derrotar enemigos específicos que aparecen en un tablero, muy parecido al de Bingo. El equipo, que logra reunir todos los objetos en una línea del tablero, gana la partida. Así que, ¿a qué esperas? Ve y consigue tu copia de Pikmin 3.